¿Qué me dirías de dónde va el VTB? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo pasó todo? En el sector de Mamá Tingo. ¿Cómo pasó todo? Yo iba caminando y vi a un muchacho, nosotros como enemigos, hace un tiempo atrás. Yo ya no he pasado contiendo, usted sabe, yo no he tenido dificultades. Y ellos me dió de paida, andaban con dos pitolas ellos y me entran a tiro. ¿Cuánto más ha pasado? Y recibí dos impactos de bala, uno en el brazo y uno en el pecho. ¿Qué dices en los pechos? Nada más a operar, me voy a poner hierro en esa mano y el tiro que tengo en el pecho me lo van a sacar, no sé si en esta misma semana ya, hoy mismo o mañana. ¿Cuándo has pensado? Sí, no, no, el que yo vi fue uno que es Joel, pero ellos andaban dos gente porque ellos caigaban dos pitolas. Ellos tiraron con dos pitolas. ¿Qué esperan a las autoridades? Oh, que si puede que se haga justicia porque en realidad, mira como yo estoy, yo estoy desgranado. ¿Entiendes? ¿Cuándo sucedió? Ayer en la mañana. No, 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 todavía no han dado con la captura de él, pero yo no sé dónde está. Él y yo. No sé, no sé, no le puedo decir porque desde que él me dio los tiros yo residí para acá, para el hospital. ¿Y ustedes eran enemigos? Claro, somos enemigos. Sí. Baina vieja, nosotros tenemos problemas viejos ya. Me atracaron, yo iba entrando a la banca, me atracaron y me soban una pistola y me la pusieron ahí y me quitaron 15 mil pesos que caigaban en una maricona negra. ¿Qué te dijo el joven? ¿Tú lo conoces? Dame dinero y yo le dije, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Y fue y sejeando, y fue y sejeando. Me atracó la maricona. El que me atracó, era un blanquito con un jacket como blanco. Y ahí de adelante yo lo conozco porque era de aquí, vivía aquí antes. ¿Qué decir sobre la situación y estos ataques por aquí? Bueno, que le den más seguimiento al caso porque para acá casi no entra la policía y por aquí siempre anda la gente caminando de noche y haciendo su desolio. ¿Cómo se llama esto? San Miguel, sector San Miguel. Yo condina con Manhattan, por ahí. ¿Al que te atracó, tú lo conoces? El que me atracó, que me puso la pistola, no. Pero el que iba manejando, sí. ¿Sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Le dicen Danielito. Pero él se llama Yelín Daniel. Que estamos.